Una vez importadas nuestras fotografías convertidas en formato DNG y renombradas, el próximo paso que sigue es la organización y clasificación de las mismas. Para ello Adobe Photoshop Lightroom tiene lo que son los filtros, los cuales pueden ser de varios tipos, pueden ser de tipo texto, pueden ser de tipo atributo, los cuales se están subdivididos en atributos tipo de clasificación y tipo rótulos estrella. También podemos hacer el proceso de filtrado a través de los metadatos, es decir la información interna que lleva la fotografía. Veamos un ejemplo de esto, supongamos que yo quiera hacer una sencilla clasificación de estas fotos. Bien, para ello entonces yo voy a comenzar con la clasificación y voy a elegir lo que son las fotos de los masculinos con control pisado. Yo puedo elegir fotos de manera no secuencial, control pisado y un clic izquierdo, ahí lo ven, control pisado y un clic izquierdo. Y a estas fotos, me quedo tu hombrecito aquí, un clic. Listo. Y a estas fotografías, le voy a dar un label o una clasificación o un filtrado de tipo rótulo. Le voy a dar un clic aquí para que tenga ese atributo. Invertiré la selección, le doy a editar, invertir, selección, para que ahora las fotos contrarias estén seleccionadas. Y con la misma tecla, control, yo voy a quitar esta, 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 esta y esta, ya que no me interesa la selección porque son fotos en grupos. A esta foto sí le voy a dar ahora otra clasificación de color morado. La voy a filtrar, la voy a clasificar con ese atributo. Y ya eso es todo. ¿Cómo yo puedo ponerle esto en práctica? Fácil. Bien, aquí tenemos esta pequeña barra de propiedades que me permite hacer el proceso de filtrado. Si yo le doy aquí, también puede visualizarse aquí arriba. Bien, es lo mismo. Si yo le doy un clic aquí ahora, solo me van a aparecer las fotos que tienen ese atributo de color rojo. Bien. Aquí está el check. Y ahora le doy a esta y solo me aparecen las fotos que tienen este atributo. Bien. Esta no debe donde estar, pero yo le puedo quitar el atributo. Y ahora solo me aparecen las que tienen este atributo. Perfecto. También yo puedo hacer filtrado de fotos a través de los metadatos que me indican el tipo de lente que se usó. Solo me aparecen las fotos con ese lente en específico. La distancia focal que se usó. La cámara. Bien. Todos estos metadatos nos sirven para el filtrado de las fotos. Y también yo puedo hacer esto a través de texto. Usando lo que son palabras claves. Supongamos que yo quiera darle a estas fotos un tipo diferente en cuanto a filtrado. Y voy a elegir. Bueno, le voy a dar edit. Ok. Le voy a dar aquí. Le voy a dar aquí. Y aquí voy a escribir una etiqueta que se va a llamar foto grupal 2. Perfecto. Y a esta le voy a poner la misma palabra clave. A esta también. A esta también. Ok. Ahora, simplemente yo escribiendo aquí esta palabra. Fotogrupar 2. Aquí lo ven. Solo me aparecen las imágenes que tienen dicha palabra clave. Que ya estaría esto siendo la función de un metadato en la fotografía. Y así, de esa forma, nosotros podemos clasificar y filtrar nuestras fotografías en Adobe Photoshop LiveSroom. LiveSroom.